La Plaza General Manuela Vila Camacho de esta ciudad fue el marco donde se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa al 186 aniversario de la creación del Estado de México. Ceremonia que fue presidida por autoridades civiles y educativas, entre las que destacan Veneranda Arreola Árciga, síndico municipal y en este acto, representante personal de Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de Jilotepec, Maurilio García Franco, representante del diputado local Edgar Castillo Martínez, Mariana Lemus Pavana, directora del Centro de Atención Múltiple de Jilotepec, regidores del ayuntamiento, directores de la administración, expresidentes municipales y autoridades auxiliares de esta demarcación. Al pronunciar la reseña histórica, Noemí Monroyo Campo dijo que la historia del Estado de México está ligada a la historia del país y agregó La Fundación del Estado de México es un acto que renovó a la sociedad mexiquense de principios del siglo XIX. Es además un episodio donde se estableció el camino para ir construyendo a la naciente federación. Con esta fundación se materializaron los ideales y aspiraciones de nación por los que los insurgentes otorgaron sus vidas en la lucha armada por la independencia. Luego, Veneranda Arreola Árciga, al ofrecer el mensaje oficial, en un hecho de coincidencia inusual, prácticamente repitió las palabras de la reseña. Es además un episodio donde se estableció el camino para ir construyendo a la naciente federación. Y con su fundación se materializan los ideales y aspiraciones de nación por los que los insurgentes otorgaron sus vidas en la lucha armada por la independencia. Para concluir su mensaje, y en lo que suponemos fue una respuesta directa a la queja de Altera Radio y el periódico de Jilotepec, sobre la obstrucción al trabajo periodístico por parte de autoridades municipales, a las que ahora sabemos se sumaron también funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, la síndico municipal manifestó. Los jilotepequenses hemos encontrado en la pluralidad y la libertad de expresión una oportunidad para enriquecer la función pública para consolidar la democracia.